Hola, la civilización de la memoria de pez de Bruno Patino no pretende ser un estudio. Como su subtítulo indica, es un pequeño tratado sobre nuestra relación con las redes sociales que cada vez exigen más de nuestro tiempo de vida. Pero está escrito por alguien que estaba allí desde el principio, una persona que presenció los aires libertarios de la Internet inicial y comprende que de ahí derivan muchos de los problemas actuales. Niega, por ejemplo, el determinismo tecnológico y correctamente identifica el motivo económico como la razón de que Facebook y Twitter sean como son. Nuestra dependencia actual de las redes sociales no es el resultado casual, sino el fin deseado. Se desarrollan deliberadamente tecnologías para captar y mantener nuestra atención y eso no va a cambiar mientras el incentivo sea el que es. Es más, dice que concentrarse en malos actores es una distracción, si no fuese en Facebook o Twitter, sería alguna otra. En última instancia, pide cambiar la fantasía transhumanista por un nuevo humanismo digital. Gracias y hasta la próxima.